Noto informativo, noticia nacional de política, nueva pelea entre senadores del pacto histórico, los peones también están agarrados. Lejos del foco mediático, los senadores Paulino Riascos y Wilson Arias están enfrascados en una lucha que se agravó por un alto cargo en el Congreso. Riascos y Arias chocaron por la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado de la República, encargada de legislar sobre presupuesto, control fiscal y régimen de propiedad, entre otros ámbitos. Siguiendo una analogía del ajedrez, los alfiles más cercanos a Petro, como Gustavo Bolívar y Roy Barreras, protagonizan las peleas mediáticas. Sin embargo, también hay roces entre los peones, figuras más alejadas de Petro, como es el caso de Riascos y Arias. Riascos, que le ganó la presidencia de la Comisión a Arias, indicó que algunos senadores del pacto histórico se alinearon en contra suya. También acusó a varios de sus compañeros de criticarlo al tildarlo de bandido político. De igual forma, señaló que Arias se confabuló con la senadora Aida Bella para hacer cuentas de los votos que se necesitaban para ganar. Esto, sin tener en cuenta Riascos en las conversaciones. Me subestimaron teniendo claro que nos habían dado la facultad de ponernos de acuerdo entre los tres a ver quién presidía esa comisión. Nunca lo acordaron conmigo, indicó Riascos en diálogo con Semana. Apuntó que se sintió subestimado y que ahora su compañero miente para generar discordia en las bases del pacto histórico. Se hace la víctima, es un tipo malo, perverso, nunca trató conmigo. De cierto tiempo para acá dejaron de darme hasta los buenos días en el escenario para no tocarte más conmigo, manifestó Riascos en esa revista. La pelea entre los dos senadores del pacto histórico comenzó el 20 de julio, día en el que se instaló el nuevo Congreso de la República. En el Capitolio, Riascos se acercó a Miguel Polopolo, congresista uribista, para regalarle un libro sobre la historia de la comunidad afro en Colombia. En ese momento, Arias lo criticó duramente y amigos de Arias como el senador Inti Asprilla se refirieron a Riascos como el nuevo Manguito. Así se le conocía a un excongresista que se hizo elegir por la izquierda y que luego se pasó al uribismo.